Música 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 Muy bien, excelente. ¡Jerry! Este es Cheninke, me sigue sorprendiendo, fíjate. Versiverse. Jerry Cheninke. Ahí está el centroamericano. Se puso el centroamericano. Si puso el centroamericano. En el centroamericano. ¡Joy! 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 ...a volar, Jerry. Álvarez. Se puso el lado. ¡Jerry, el champú! Y gol de los granates. Ahí lo estamos viendo en la repetición. Nuevamente... ...se vuelve... El jugador de Cuba Jerry Echenique Echenique lanza y go Allá, Jerry Echenique Allá, ahí está, Jerry Jerry Echenique Quedan 17, Echenique El jugador de Echenique Ahora queda solo El jugador de Echenique Jerry Echenique También adentro La marca de Álvarez Leonard La atacó para Jerry Echenique Lanzó, Jerry 758 por jugar, Jerry Impecable De la marca Campo Jerry Ahí La marca de Dich Es muy difícil El jugador de Cala de Perga El jugador de Jerry Echenique El hondureño mete el cuerpo Gira y corto Valdivia con 11 Imagen repetida Para la excelente acción de Echenique El jugador de Echenique El jugador de Echenique El jugador de Echenique Porque de abajo de la tabla Díganle ahí la repetición Con el ámbito ¡ Ö! El jugador de Echenique Es una bomba de hidrógeno Cuesta muchísimo, muchísimo El triplista amaga El triplista lanza En esta oportunidad falló el Lalo Pero el Cheñique se las arregla 18 puntos Jerry y el Cheñique No, el Clemos definitivamente Ahí vemos, no lo puede marcar En esta instancia, 83-95 12 puntos Y ahora Jerry y el Cheñique El diagnóstico entonces, primero para Felipe Valdivia, jugador Se alarga la ventaja 24-16 Ahí está, para Jerry El Chico Matías jugando con Perci Jerry y el Cheñique, el hondureño Y son todos La situación que tienen los leones Donde todos creen que van a ser de media distancia Y es donde se aprovechan Y le pasan el balón Al medio para Jerry Perfecta la jugada Para verlo otra vez El triplista también asiste Y Jerry y el Cheñique Jugando Corny Se equivoca Corny Presionado por dos de los leones Jerry a volar, Jerry a volar Jerry a volar Jerry a volar Jerry a chenique Fundamental Si bien es cierto Gran pase para Jerry Llegó Carrasco Pero 10 metros Fácil Los cambios El Corigio de Lona Con el tono Así es Asistencia para Jerry El Gigante abre Franzo Díaz se atreve de 3 Y ahí está La pantalla de Jerry Jerry a chenique Atrás para Mendy La marca de Roger Para Jerry a chenique Va a salir Con el tablero La lista de insulteros En la final de la fe Triple a doble Le punto a marco En la final de la fe Se curva la de 3 Se curva la de 3 Se curva la Lanza el triple Y Jerry a chenique Gana Mala la ganada de posición Ahí de parte De la izquierda Quiero ver un jugador De la línea izquierda Jerry en la respuesta Para los leones El hondureño Que está prendido Cuando ya está Posicionado Lo vemos piquear Fuera de foco Le va muy bien De frente No hay problema Para competir El hondureño De la OTAN El hondureño El hondureño De la crucified El hondureño Y ese co습니까 El hondureño La comida De la pantalla He tocado Gana 血 Los leones De la De la